El universo de X-Men de Fox ciertamente ha recorrido todo el espectro en términos de continuidad y calidad. Hemos visto increíbles producciones cinematográficas como X-Men First Class, hemos disfrutado de divertidas comedias de acción como Deadpool, e incluso hemos presenciado una de las adaptaciones de cómics más inspiradas en la historia reciente con la siempre impactante Logan. Es una locura creer que el mismo estudio que hizo de Wolverine, el miembro más popular de los X-Men, es el mismo que casi provocó que Hugh Jackman abandonara al personaje para siempre. Pero afortunadamente ese no fue el caso, ya que al fin tuvimos una película crossover de Deadpool y Wolverine que finalmente pudo poner a Jackman en su icónico trajecito azul y amarillo después de más de 20 años de anticipación. Hay spoiler. X-Men Origins Wolverine es la entrada de 2009 en el universo de Fox que prometía la luna, pero nos dio lo que sea que sea esto. La película fue una de las muchas afectadas por la huelga de guionistas de 2007 y 2008, lo que causó que una producción ya problemática se descarrilara por completo. Es una película que parecía tan fácil de acertar, ya que la película original de X-Men de Fox manejó la introducción de Wolverine con finura y maestría. Pero con la mezcla de guionistas que entraban y salían del proyecto, la adición de demasiados personajes nuevos y por supuesto algo de buena interferencia del estudio a la antigua, la película pasó de ser una prometedora aventura de Wolverine que nos traería la clásica novela gráfica de Paul Jenkins y Joe Quesada en live action a convertirse en un derroche inflado y totalmente decepcionante, casi irrespetuoso del potencial de la propiedad intelectual. Y tampoco ayudó que toda esa película se filtrara en internet semanas antes de su estreno previsto y las reacciones iniciales no fueron buenas, caracoles. Internet es una locura, ¿verdad Johnny? Bueno, así que ajusta bien tu chamarra, enciende tu cigarro más sabroso, no es cierto no fumes, porque estamos a punto de meter las garras en X-Men Origins Wolverine y ver cómo se sostiene en el mundo actual de las películas de cómics. Todo esto y más viene en el episodio de hoy de Marvel Revisitado. Después de la decepcionante conclusión de la trilogía original de X-Men, uno pensaría que Fox habría frenado antes de darle otro intento a la franquicia, pero ya conoces ese viejo dicho en Hollywood, dejaremos de golpear al caballo muerto cuando deje de darnos dinero. Estoy seguro que alguien dijo eso y si no, pregúntale a ChatGPT. Bueno, viendo que Hugh Jackman se había convertido en una superestrella después de su interpretación icónica del personaje y que el público había demostrado acudir al cine por él, Fox decidió llevar su franquicia en la dirección de historias de origen de personajes. Por supuesto, el primer personaje a explorar era una elección obvia para el estudio, ya que Wolverine no solo era un favorito de los fans en las películas, sino que el personaje tenía una cantidad interminable de material de origen del cual extraer, ya que no solo era un miembro clave de los X-Men, sino que también tenía múltiples series de cómics derivadas propias para inspirarse. Entre las más populares estaba la serie de 2001 de Paul Jenkins y Joe Quesada, Origin. La historia se enfocaba en los primeros años de Logan, quien anteriormente era conocido como James Howlett. Es un chico mutante en el Canadá del siglo XIX que pertenece a una familia rica. Los poderes de James se manifiestan después de que el jardinero de la familia elimina al padre de James. El cómic está lleno de giros y vueltas que no quiero arruinar aquí, pero no puedo dejar de recomendarte esta breve serie de seis números. La película toma algunos de los elementos de la novela gráfica y los mezcla con otros títulos populares de cómics para hacer una adaptación libre de múltiples historias. La trama de la película tomó el ángulo de James Howlett y nos muestra cómo fue la infancia de Wolverine, ahora, donde el libro tiene éxito en entregar un giro de la identidad de Wolverine, esta película simplemente te da todo de inmediato. Resulta que Dientes de Sable o Sabertooth es el hermano de Wolverine a través de un romance que tuvo su madre. Entonces, para el cómic eso fue una gran sorpresa y la revelación fue muy significativa, pero en esta película inmediatamente confundió a todos. Verán, Sabertooth ya había sido establecido en las películas originales de X-Men y fue brillantemente traído a la vida desde las páginas del cómic. El público ya conocía al personaje y, sin embargo, esta película lo ignora por completo para decir que Wolverine y Sabertooth se han conocido de toda la vida, son amig, y se han estado relacionados desde siempre. Es muy molesto tener esta pregunta en mente desde el primer acto de la película, pero necesitaba sacar esto del camino para poder explicar el resto. James, Wolverine, y su hermano Victor, Sabertooth, descubren sus habilidades y las usan para unirse a las fuerzas armadas y servir en múltiples guerras. Esto los acerca más que nunca y la pareja es una especie de dúo dinámico inseparable. Ahora, en realidad no odio cómo comienza la película, aparte del asunto de Sabertooth, pero el aspecto de la película y la primera vez que James usa sus poderes fue honestamente divertido cuando la vi de nuevo y me encanta el aspecto que le dan a las garras de hueso, ¿no crees? Además, Liv Schreiber interpreta a Sabertooth y eso, bueno, eso está bien. A mí me gusta ese actor, siento que encaja en el papel. La temporada del dúo con el ejército los lleva a conocer a un joven William Stryker. X2 X-Men United nos presentó a Stryker e insinuó la conexión de Wolverine con él. Y aquí es donde la película, más o menos, responde esa pregunta. O sea, James y Victor son reclutados en el grupo de trabajo de Stryker de asesinos mutantes expertos entre antihéroes de ideas afines como Fred Dukes, también conocido como The Blob, y Wade Wilson pre-Deadpool, interpretado por nada más y nada menos que Ryan Reynolds. Ahora, parte de mi problema con esta película es la queja obvia de los fans. Hicieron mal a Deadpool en esta película, pero más molesto que eso es que le dieron a Wolverine su propia película en solitario para contar su historia de origen y luego simplemente apresuraron el origen y lo metieron directamente en otro superequipo. Y el equipo incluso se llama... ¡Equipo X! ¿Puedes creerlo? Porque yo no. Después de darse cuenta de que el código moral del equipo X no coincide exactamente con el suyo, Logan deja el grupo y se convierte en un leñador que vive en paz en Canadá. Años después, Stryker rastrea a Logan y le dice que alguien está cazando al viejo equipo. A Logan le importa una baba de perico hasta que Sabertooth aparece y elimina a su novia, Kayla Silverfox. Sí, su papel en el origen de Wolverine fue omitido por completo con un salto en el tiempo. Y si eres como yo, aunque no tan apuesto, te encanta la historia de Weapon X. El cómic y la serie animada de X-Men de los 90 hicieron un muy buen trabajo presentando esa historia y el drama detrás de ella, pero esta película realmente no hace absolutamente nada de eso. Estamos a comenzar a fusionar el esqueleto de Wolverine con la aleación metálica indestructible conocida como Adamantium, que es de donde Wolverine obtiene sus garras de metal y simplemente pasan por alto la parte de Weapon X. ¡Ah, ya! Así que Logan quiere venganza por lo que Victor le hizo a su chica y va a Stryker para averiguar dónde puede encontrarlo. Así que a mitad de la película se convierte en una trama de venganza, pero justo antes de que podamos criticarla demasiado, la película nos lanza a algunos mutantes para mantenernos callados. Buscando a Victor, Logan visita al viejo equipo para obtener información. Vemos una escena divertida con Will I.N. como John Wraith, quien es un mutante que puede teletransportarse, y vemos a The Blob en toda su asquerosa gloria. El tono de esta película cambia mucho a lo largo de su duración, y esta escena es un ejemplo hilarante de eso. Es como si toda la vida de Logan hubiera sido arrancada violentamente de él. Pero eso no es un problema, porque ahora está boxeando como un cartoon con este amigo gordo rechoncho. Hasta este punto la película ha intentado ser graciosa, ha intentado ser dramática, ha intentado estar llena de acción, y ha intentado ser lo que sea que esta versión del origen de Wolverine sea, pero cuando vi esta película estaba dispuesto a dejar todo eso de lado, e ignorar la cantidad de veces que había puesto los ojos en blanco, si solo pudieran cumplir con una cosa, ¡Gambito! Para aquellos que no lo sepan, Gambito es uno de los personajes favoritos de X-Men en todos los tiempos. Amamos a este personaje y su historia, y cuando escuché que estaba en esta película, estaba confundido, pero pues dispuesto a aceptarlo. Así que Logan, aún buscando a Victor, se encuentra en Nueva Orleans, donde escucha que un jugador de cartas local puede ayudarlo con su misión. Taylor Kitsch interpreta a Remy LeBeau, también conocido como Gambito, un mutante que tiene la habilidad de cargar cinéticamente cualquier objeto con las yemas de sus dedos, así como la capacidad de hipnotizar a las personas con su encanto mutante, es una verdadera joya de personaje, y ¿cómo crees tú que esta película lo maneja? ¡Adelante, dilo! Es fácil hacer que un personaje se vea genial, pero él no lo hace, y es fácil encontrar un actor que pueda hablar con acento cajón, pero él no lo hizo. No es fácil hacer que Gambito funcione en una película que de otro modo fracasaría, y pues no tampoco lo hace. Esto es realmente solo una rápida escena de persecución y de pelea, donde Logan y Remy se enfrentaron con Sabertooth. Gambito lanza algunas cartas y lo vemos usar su icónico bastón para impulsarse por el aire. Así que creo que este fue un total desacierto para mí. Después de esto, Gambito ayuda a Logan a encontrar la instalación que está buscando, y antes del enfrentamiento final, hay algunos otros giros tontos que nos esperan. Resulta que Kayla Silverfox está viva, lo cual sería genial si esta película nos hiciera preocuparnos por ella de alguna forma, pero no lo hizo, así que no nos importa. Además, Striker estaba detrás de todo, y Sabertooth actuaba como su asesino para reunir al viejo equipo y obtener su sangre para beberla. No es cierto, para usarla y crear un supermutante con las habilidades individuales de todos en uno solo, pero ¿por qué? O sea, Striker quería eliminar a toda la raza mutante en las películas anteriores porque su hijo mutante estaba agobiado por la cantidad de poder que tenía, y aquí solo está haciendo cosas para, pues, para arruinarlos, supongo. Bien, he estado temiendo esta parte de la reseña durante los últimos 10 minutos, así que hablemos de la reintroducción del personaje de Wade Wilson. ¿Quieres? ¿Es tú? Bueno, ¿qué puedo decir que no se haya dicho ya? Esto fue malo, fue tan malo que hizo que la película fuera casi imposible de ver durante años después de su estreno. Bueno, no sé si exagero, pero fue tan malo que Ryan Reynolds tuvo que volver en el tiempo en Deadpool 2 solo para patear su maldito trasero. Fue tan malo que después de que salió esta película y los fans vieron cómo resultó, Hugh Jackman declaró que consideró dejar la franquicia. Tomaron todo lo que los fans sabían sobre Deadpool de los cómics y lo eliminaron. Ahora, por supuesto, este puede ser el impacto más obvio que la huelga de guionistas de 2007 y 2008 tuvo en la película. Deadpool es famoso por ser un personaje ingenioso que siempre tiene algo que decir, pero parece que no pudieron escribir esas respuestas ingeniosas, así que en su lugar simplemente hicieron esto. Pero en lugar de solo tener una habilidad regenerativa, tiene todos los poderes, todos. Puede teletransportarse, es invencible, tiene ojos de Cyclops, tiene espadas en sus malditas muñecas, se ve terrible y la pelea final entre él y Wolverine es tan increíblemente tonta que en este punto, cuando volví a verla, pues me puse a ver el TikTok. Quiero decir, los videos de Joblo en español. Bueno, incluyen a presión al Profesor X en el final para salvar a algunos jóvenes mutantes cautivos y le disparan a Wolverine en la cabeza con una bala de adamantium. Y eso es lo que le da la amnesia que sufría en la trilogía original, como en las novelas mexicanas. No sé si eso hace que algo cierre el círculo o no. La realización de esta película tuvo sus problemillas y simplemente, pues, se nota. El guión fue débil, la trama estaba por todas partes, la continuidad se rompió de inmediato y nunca, nunca se arregló. Y, sobre todo, no nos dio una historia real en la cual enfocarnos. Estaba más preocupada por llenarlo todo con mutantes, lo que siempre debería haber sido una aventura en solitario del lobo solitario de los X-Men. No fue la peor revisita que hemos tenido en este programa, pero ciertamente tampoco fue la mejor. Pero, dinos tú qué piensas. ¿Te gustó X-Men Origins Wolverine? ¿O te pareció una de las peores? Anótalo en los comentarios. Suscríbete a Joblo en Español para más contenido y activa esa campanita para que recibas notificaciones cada vez que subimos un nuevo video. Gracias por acompañarme en este episodio. Somos una compañía independiente, así que apreciamos mucho tu apoyo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete a Joblo en Español!